Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a intentar ver cómo configurar un determinado config map para un fichero de configuración y poder introducirlo y poder gestionarlo a través de un pod, ¿vale? Vamos a ver directamente el código que teníamos por aquí definido. Si recordáis, nosotros ya teníamos un config map más o menos aquí creado, que sería este que teníamos aquí, ¿no? Vamos a verlo, ¿vale? Ya veis que teníamos este config map con un par de datos y con esto más o menos lo teníamos hecho, ¿vale? Simplemente lo que voy a hacer es cargármelo, ¿vale? Vamos a cargarnos por aquí, este mi config map. Y con este QVCTL, delete config map, dollar config map, que sería este mi config map, que tenía yo creado previamente y ya está, es simplemente para poder configurarlo a partir de aquí y que no nos dé ningún tipo de problema. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Pues fijaos, ¿vale? Vamos a intentar hacer esto, ¿vale? Es decir, ya teniendo claro un poquito qué es lo que nosotros queremos gestionar con este config map, lo que vamos a hacer a partir de aquí sería intentar crear un config map específico para un servidor de Nginx para poder meterle un determinado fichero de configuración. Como veis aquí, lo tenemos más o menos creado, ¿vale? Que sería con este config map que veis aquí. Y vamos a pegarle un vistacillo para que veáis un poquito cómo es y qué es lo que contiene, ¿vale? Como siempre, API versión v1, tipo config map, le damos un nombre al config map, que en este caso sería Nginx.config, ¿vale? Y como veis en el data, ¿os dais cuenta? Configuramos un conf, Nginx.conf, sería nombre de fichero, ¿vale? Y yo quiero gestionar en este caso. Colocamos el dos puntos y ves que coloco la canalización. ¿Esto qué sería? El contenido del fichero que yo quiero gestionar. Vamos a intentar que sea lo más sencillo posible para que sí veáis un poquito por dónde vamos. Entonces, tenemos dos nombres relevantes aquí. Por un lado sería el nombre del config map, que en este caso sería Nginx-config. Y por el otro lado, el nombre del recurso, en este caso la clave, que estaría asignado al contenido, que en este caso sería Nginx.conf, ¿vale? ¿Qué quiero hacer? Pues que en el servidor de Nginx, cargar esta configuración a un fichero específico con los datos que yo quiero configurar a partir de aquí, ¿correcto? ¿Cómo lo servimos? Sin más, ¿no? Simplemente lo cargaríamos a partir de aquí y lo lanzaríamos, ¿vale? Entonces, vemos que aquí estaría lanzado, ¿vale? Si hagamos un listado de los config map, pues efectivamente vemos que nos aparece este Nginx-config, que tendríamos configurado en este caso, que tendría el contenido del fichero que yo quiero cargar en ese caso, ¿vale? ¿Cómo seguiríamos a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Si os dais cuenta, tendríamos que cargar un servidor de Nginx dentro de un pod que hiciera referencia a ese config map que yo tengo creado anteriormente. ¿Cómo lo hacemos? A través de este fichero que estáis viendo aquí, ¿vale? Vamos a repasarlo para que lo veáis un poquito por encima. Fijaos, ¿vale? Como siempre, ¿vale? En este caso tendríamos un fichero que va a intentar desplegar, ¿no? Un determinado servidor de Nginx con una única réplica. En este caso sería este Nginx-deployment que tenemos configurado aquí. Única réplica. Bueno, los selectores típicos, ¿no? El deployment se llama Nginx-deployment, ¿vale? Lo típico, la plantilla. Le metemos las labels apropiadas. Le metemos el spec. Le metemos el contenedor. Y si os dais cuenta, tenemos contenedores y tenemos volúmenes. Si os dais cuenta, esto nos tiene que recordar bastante al uso de volúmenes que nosotros establecíamos en su momento cuando cargábamos un determinado volumen con el presence and volume claim y demás, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, simplemente ponemos que el nombre del volumen que nosotros vamos a crear sería en este caso Nginx-config, ¿vale? Vamos a cargar un config map que en este caso sería Nginx-config. Aquí coincide nombre, ¿vale? Pero bueno, este sería el nombre importante, ¿no? El nombre del volumen que yo quiero crear y quiero cargar dentro del contenedor. Lo que hacemos en este caso, si os dais cuenta, es decir que quiero cargar ese config map. ¿Qué hacemos nosotros a partir de aquí? Muy sencillo. Tan sencillo como decirle, vale, quiero cargar un volumen, un volumen mount, ¿vale? De tipo nombre Nginx-config, ¿vale? Si os dais cuenta, coincide con el mismo nombre que yo tengo configurado aquí, ¿correcto? Y lo que le digo es el mount path, en este caso, que sería el barra etc barra nginx. ¿Qué va a hacer él? Pues si nosotros ya teníamos configurado, en este caso, como veis, ¿no? Un fichero en jins.conf, ¿no? Con un contenido específico, lo que va a hacer es crear ese contenido en jins.conf y lo va a meter directamente dentro de nuestro contenedor, ¿correcto? Como veis, le he metido aquí como un comentario, ¿no? Configuración metida por un config map para que veamos que efectivamente lo ha creado a partir de aquí y lo tendríamos hecho. Si nosotros desplegamos esto, veis que efectivamente, veis que tendríamos este deployment, lo tendríamos ya más o menos marcado y lo tendríamos ya configurado como tal, ¿vale? ¿Qué pasaría a partir de aquí? Pues ya tendríamos que tener un pod cargado, ¿vale? Que en este caso veis que efectivamente sería este pod que yo tengo configurado aquí, ¿vale? Y se supone que debería de poder ver si me ha cargado o no me ha cargado esa configuración dentro del fichero en jins que tenemos configurado. ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de este mismo, ¿vale? De ese mismo 0.9 exec command.sh Veis que le marco cuál es el pod que yo quiero crear y el comando que yo quiero ejecutar. Que en este caso sería qvctl exec-ike, el nombre del pod. Y aquí lo que quiero sería cargar, pues es un barrabin barrabás, ¿no? Un barrabás a secas, ¿vale? Si ejecuto este comando, veis que me llevaría dentro de ese pod, fijaos, ¿no? Me da acceso vía root. Y lo que haría yo a partir de aquí sería intentar ver el contenido del fichero en jins.com. Si yo ejecuto el comando cat-etc-enjins.com, ¿vale? Veis que efectivamente me daría este fichero y veis que efectivamente me aparece la configuración que yo la había metido aquí, que sería la configuración directamente metida en base a nuestro config map. Es decir, ¿qué hemos hecho en este caso? Muy sencillo. Tal como lo hemos configurado y tal como estaría hecho, lo que hemos hecho ha sido intentar cargar directamente ese fichero de configuración y poder cargarlo directamente aquí. Al igual que metemos un fichero, podemos meter tantos ficheros como a nosotros nos interese dentro de ese directorio el cual yo quiero llegar a modificar o quiero llegar a cargar nosotros a partir de ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto nosotros a partir de aquí? Muy sencillo. Si os dais cuenta, hemos visto. Hemos configurado un determinado config map. Este config map que yo tengo cargado lo que sería es, define un fichero de configuración de una aplicación, en este caso un servidor de jins. ¿Y qué hacemos nosotros? Dentro del despliegue que yo quiero cargar, digo que quiero cargar un determinado volumen, le doy un nombre a ese volumen, y le digo que quiero cargarlo a través de un determinado config map. Y le doy el nombre del config map. Dentro de la configuración específica del contenedor, nosotros lo que hacemos es decirle que queremos montar un determinado volumen, que es el mismo volumen que hemos definido antes, y le decimos la ruta dentro del contenedor donde queremos cargar ese determinado volumen. En concreto, como tiene aquí un fichero configurado, pues nos configurará ese fichero y nos lo marcará directamente a partir de aquí. Y si os dais cuenta, dentro de esta manera relativamente sencilla, hemos visto cómo cargar un fichero de configuración dentro de un contenedor que hemos metido nosotros dentro de... con un config map, es decir, con una configuración, un fichero de configuración, y como hemos visto, nos hemos metido dentro del contenedor y hemos visto que efectivamente nos ha cargado ese determinado fichero de configuración. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. En los siguientes vídeos estaremos viendo modificaciones de eso, pero para guardar datos que son secretos. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.